Ayer me dijeron Ayer me dijeron El hablar de mí En mí ya no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy hubieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí En mí ya no hay nada Apenitas cosas Si lo hubieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy ¡Gracias!